Música Esto pareciese una feria gastronómica en la región de los lagos, sin embargo, estas preparaciones de salmón se realizaron en la plaza de Curicó, en el corazón de la región del Maule. Una vez más, el chef Frederick Emery y su equipo viajaron junto al municipio de Puerto Montt, encabezado por su alcalde, Jerboi Paredes, para realizar degustaciones de mejillones y salmón, y así poner en valor los sabores que se cultivan y producen en los mares del sur austral de Chile. Claro que en esta oportunidad, el objetivo fue el maridaje, ya que el stand con degustación de productos del mar fue parte de la versión número 32 de la fiesta de la Vendimia de Curicó, uno de los valles más importantes del país para la producción de vinos. Bueno, le presento acá a Jerboi Paredes, alcalde de la comuna de Puerto Montt, y él nos va a contar un poquito, ¿qué vino a hacer Puerto Montt acá? Bueno, Puerto Montt, donde la lluvia se hace canción, ese es el argumento que tenemos para justificar nuestra lluvia, porque nosotros tenemos dos estaciones, primavera e invierno, llueve mucho, pero es gente maravillosa, tal como las chicas, los chicos que están acá, que son estudiantes y profesores precisamente de la Universidad de Santo Tomás, y que nos acompañan en distintas partes del mundo, entregando estas muestras, estas degustaciones de salmón, porque somos conocidos como la capital del salmón, y eso queremos presentarle a ustedes. ¿Y qué vinimos a hacer acá? Vinimos a firmar un convenio, porque cuando vamos a Miami, en busca de los cruceros, porque allá llegan cerca de 60 cruceros, nos llevamos solamente al salmón, llevamos también una copita de vino de degustación, porque tal como yo lo señalaba en la presentación, en la firma del convenio, salmón con agua no tiene ni una gracia, tiene que ser con una copita de vino. Para esta versión de la fiesta de la vendimia de Curicó, hubo más de 50 stands con gastronomía y artesanías, con la idea de rescatar la identidad local, junto con difundir el trabajo de los artesanos y productores de vino locales. Asimismo, se pretendió estimular la capacidad creativa de los artesanos de otras zonas, otorgándoles una ventana de exposición a sus diversas manifestaciones artísticas. Este 2018, el país invitado de honor fue Singapur, y la ciudad, Puerto Montt, con sus salmones y mejillones o choritos. Esta fiesta que partió como una fiesta un poco elitista en el pasado, y nosotros la transformamos en una fiesta popular, una fiesta que tiene vínculos con la comunidad y con la ciudadanía, no solo de Curicó, aquí no solo llega gente de Curicó, llega gente de muchas partes de la región, del país, y también muchos extranjeros a conocer lo que hacemos acá, a conocer nuestros vinos, y por ende también es muy importante lo que se está haciendo hoy día en la vinculación con Puerto Montt, para poder mezclar de buena manera lo que son los productos que salen de esa zona con el buen vino acá de Curicó. Siento que es una oportunidad la que estamos aprovechando, y en ese sentido también enviar un gran saludo a todos los amigos de la zona sur del país. Todo el mundo sabe que hay una muy buena combinación entre los mariscos, el pescado, el salmón, específicamente los choritos, con el buen vino, y eso nos permite también reforzar algunas líneas de producción de nuestros productores locales. La invitación también está para que vaya a Puerto Montt, lo vamos a hacer por mal también, capital del salmón, era lo que yo señalaba, no podemos tener solamente el salmón, tiene que ser con una copita de vino, y es lo que andamos mostrando nosotros por Chile y el mundo, en las distintas ferias que hacemos, especialmente defendiendo lo que son las llegadas de nuestros cruceros a Puerto Montt. Tenemos aproximadamente 60 cruceros, lo que a ellos más les interesa es justamente el salmón, pero también el vino, han consultado mucho por el vino, ellos allá donde nosotros llevamos muestras de vino a distintas partes del mundo, así que en ese sentido nos sentimos maravillados, y creo que es una ganancia la que ha tenido la capital de la región de Los Lagos, con esta firma de convenio con la empresa privada, con nuestras viñas. Esta tradicional fiesta de la vendimia tuvo como viñas anfitrionas a Aresti, Altacima, Echeverría, Correa Albano, Las Pitras, Miguel Torres, Folatre, Requingua, San Pedro, Valdivieso y Viñedos Puertas, todas las que conforman la ruta del vino del Valle de Curicó. Con esta organización, precisamente el municipio de Puerto Montt, concretó un convenio de cooperación. Lo firmaron el gerente de las viñas, Jaime Valderrama, y el alcalde de la capital de la región de Los Lagos, Gervoy y Paredes, para continuar desarrollando los maridajes de los mejores productos del mar del sur del país, con los mejores vinos de la región del Maule, y esto tanto en Chile como en el extranjero. ¡Salud y que viva Chile mierda!